Música Era una mujer que se llamaba Marta, y en sus quehaceres se preocupaba, aunque Jesús le visitaba, pero en sus palabras no escuchaba, sin embargo su hermana María, sentada a los pies de Jesús le oía, y aunque su hermana le reprendía, Jesucristo a Marta así le decía Marta, Marta, panada y turbada, estás con tus muchos quehaceres, Marta, Marta, panada y turbada, como ella vive, muchas mujeres Música Si tu vida es como la de Marta, vives afanada, preocupada, no te alcanza el tiempo para nada, escucha muy bien estas palabras, solo una cosa es necesaria, acércate al señor y escucha sus palabras Marta, Marta, panada y turbada, estás con tus muchos quehaceres, Marta, Marta, panada y turbada, como ella vive, muchas mujeres Marta, Marta, panada y turbada, estás con tus muchos quehaceres, Marta, Marta, panada y turbada, como ella vive, muchas mujeres Marta, Marta, panada y turbada Estás con tus muchos quehaceres Marta, Marta, panada y turbada Como ella vive en muchas mujeres Marta, Marta, panada y turbada Estás con tus muchos quehaceres Marta, Marta, panada y turbada Como ella vive en muchas mujeres Marta, Marta, panada y turbada Estás con tus muchos quehaceres Marta, Marta, panada y turbada Como ella vive en muchas mujeres Marta, Marta